Redacción S.D.P. Noticias.com Domingo 8 de Julio de 2018 3 y 52 Nestora Salgado, entrega de constancia. Foto propiedad de, arroba Nestora barra baja Salgado México, con una votación de 764.328 votos equivalentes sufragios, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, INE, en Guerrero entregó la constancia de mayoría a los candidatos electos al Senado por Morena, Nestora Salgado García y Félix Salgado Macedonio. En un mensaje, la senadora electa afirmó que trabajará por la libertad de los presos políticos en la entidad. Es el compromiso y lo agarré como bandera, la libertad de los presos políticos, no es posible que nos acusen de cosas que no cometemos y que los verdaderos delincuentes estén libres y protegidos, subrayó. Además, se comprometió a resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparieron en 2014, con información de El Financiero.